Se le darán seis reses de las ganaderías de García Grande, Domingo y Domingo Hernández. Para las espadas, Enrique Ponce, Sebastián Castella y Jesús Enrique Colombo, que confirma alternativa. Abrirá plaza en primer lugar el número 71 para Jesús Enrique Colombo. En segundo lugar el número 104 para Enrique Ponce. En tercer lugar el número 60 para Sebastián Castella. En cuarto lugar el número 125 para Enrique Ponce. En quinto lugar el número 115 para Sebastián Castella. Y cerrará plaza en sexto lugar el número 65 para Jesús Enrique Colombo. Señores, mucha suerte para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.